Me faltó un poco de aire, falta entrenar un poco más, pero bien, por suerte ganó. Igualmente te planteó en los dos primeros rounds dura pelea tu rival. Sí, sí, igual a los dos nos faltó aire, falta entrenar un poco más. Bueno, pero igualmente es importante siempre llegar a entrenar más y a seguir aprendiendo con una victoria. Sí, siempre. ¿A quién se lo querés dedicar? Sí, para todos los vecinos, para mis amigos, para la familia. Bueno campeón, a seguir entrenando y felicitaciones. Gracias. Estoy re agradecida, le agradezco a mi entrenador Pedro, porque me pudo enseñar en tan pocos días, pude aprender algo y gracias a Dios pude ganar mi primera pelea. Bueno, una pelea dura, un rival importante, pero más que nada la dominaste bien con las combinaciones, le hiciste caso a Pedro y terminaste ganando. Sí, le hice caso a mi entrenador porque tiene la razón y estoy re agradecida con él por enseñarme y cada día aprender más cosas. La verdad estoy muy contento, tenemos 30 días de entrenamiento y la verdad respondió bien. Es chica, pero tiene un futuro creo que bastante importante, ¿no? Así que bueno, esto va a dar la perfección, la continuidad de ella si sigue, nos va a ir dando más técnica, más oxígeno y espero que nos vaya bien. Así que gracias por todo y... Se la vio muy bien desde afuera, acertando mucho en la rival, no errando mucho en el combate, no errando muchos golpes. Esto es importante, vos me contás que es muy nuevita, pero algo tiene que tener. No, tiene condiciones, sí hace caso, aprende rápido, eso es lo importante. Lo que siempre le digo, que trate de no errar golpes para no cansarse, que trate de acertar, así fuerte o despacio, pero que lo pega a la rival antes que quede al aire. Y bueno, realmente nos salió bien, gracias a Dios pudimos llevar un triunfo. Se está desarrollando en buena forma, la gente disfruta, las peleas están a la orden del día, son buenas, los chicos de Iguazú están ganando y bueno, esperemos seguir con esta racha, ¿no? La idea es seguir haciendo más eventos y demostrarle a Iguazú que esta ciudad tiene buenos referentes en la disciplina, ¿no? Ariel, más allá de todo, es importante la decisión del municipio de declararlo de carácter municipal a los eventos de boxeo. La verdad que es una sorpresa para mí, para Pedro también. También es una disciplina que anhelamos tener ese interés de todo el municipio, de toda la comunidad. Y bueno, esto ya es un inicio con el decreto que se dio. Y nuestro sueño también es tener un lugar propio, un lugar exclusivo para que los chicos practiquen. Un ring tenemos, pero no tenemos lugar, ¿no? Así que bueno, con estos eventos la gente se da cuenta que se trabaja, ¿no? Se trabaja a pulmón encima. Hoy arrancamos con el primer evento deportivo del año en el polideportivo con una velada de boxística. El otro sábado volvemos a tener otra velada muy importante. Y sí, ya para arrancar, que demostrar que de parte de la Intendencia y de la Dirección de Deportes queremos darle mucho hincapié a todas las disciplinas, se decletó de interés municipal a todos estos eventos. Entonces eso nos da el apoyo y la seriedad para que podamos respaldarla a todos los deportistas y a las disciplinas para iniciar sus actividades. ¿Al boxeo siempre la gente acompañando mucho? Sí, sí, ellos habían ido a 25 de mayo con buenos resultados, al dorado con buenos resultados y también la acompañaron y hoy la verdad que una respuesta de marco muy importante para un evento así.